Teletón cuenta con tres centros de rehabilitación integral, en Asunción, Coronel Oviedo y Paraguari. Sin embargo, esto aún no es suficiente, se necesita llegar a todo el país. Por eso Teletón se expande a Alto Paraná, donde ya inició los trabajos para instalar un nuevo CRIP en la ciudad de Mingahuasú. Esto permitirá estar más cerca de la comunidad del este del país y podrá atender en una etapa inicial a 500 niños. En el acto de inicio de obras en Mingahuasú, los participantes plantaron árboles y también escribieron algunos de sus sueños con relación a la inclusión. Estos sueños fueron puestos junto a los árboles y se espera que cuando estos crezcan, también hayan crecido los sueños que allí fueron cultivados y podamos cosecharlos como realidades. Durante el año 2014, la Fundación realizó 250 actividades de trabajo comunitario. Esta forma de trabajo implica la presencia de profesionales de la Fundación con el objetivo de conocer el contexto de las familias e identificar instituciones y servicios disponibles en la comunidad que puedan de esta manera apoyar el proceso de rehabilitación e inclusión del niño. El trabajo comunitario que realiza la Fundación permite la asistencia específica según las necesidades de la familia y el contexto en el que viven.